Música La plata del samateo, la plata del samateo, la plata del samateo, nos dará por toda el pato, con tres miles de amante. Y encima la mujer se guarda, porque el niño hay una fuente, y encima la mujer se guarda. La mujer se guarda, porque el niño hay una fuente, y encima la mujer se guarda. La mujer se guarda, porque el niño hay una fuente, y encima la mujer se guarda. La mujer se guarda, porque el niño hay una fuente, y encima la mujer se guarda. La mujer se guarda, porque el niño hay una fuente, y encima la mujer se guarda. Pero bueno, esta hablaremos después. Anem a la capital de la nostra provincia, que es un ball que también les camarades siempre nos agrada. Es muy bonita, es muy alegre y es de sabateta. Los que pueden menos años, más sabateta. Sabateta significa así. Pero los que no pueden tanto, pues fan la accioneta y fan aixa. Es así o no es así, chiquets? Pero bueno, todo eso. La J de Castelló sí, es muy bonita, tiene mucha alegría, están guapísimas así de madalineres. ¡Epa! Deixeu que aneu al pregó tan guapos. Pues bueno, ya esteu tots, anda, no me deixeu en mal lloc. Ya esteu? Ah, pues muy bien, porque si no me pegaran en baixa. Juan, Pili, Montse y Mariluz. A veré, chiquets. Susana. Hace. Conect chuckle. Trap. Hace. Trap. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! chicas jovenetas que pensan que bailar a las camaradas es... No, res, les pasa un ratet, se ocurren, eh? Se ocurren. Lo que pasa es que después los paguen bien, eh? Per això no sé qué, gente. Va, anem per la última y la dediquen. Sempre cuando tenemos dama, puja la dama y la bailan a otros. En cuanto las camaradas no le tienen de dama, pero a otros me lo representeu a todos nosotros. Pues bueno, ya que no pugeu aquí, si no sabeu bailar el bolero de Vinaros, pues la dedicaremos en todo el nuestro cariño, para todas las dametas y las damas el nuestro bolero de Vinaros y en él acabaremos la nuestra actuación. Esperem que no os haguéu passat molt malament, eh, Maria? No os haguéu passat malament, eh? Una li diu en abril que no sé per on està també. Bueno, és igual, és que haguéu vingut. Tu ets la filla de Ruth? Hombre! Pues bueno, és igual. Pues si la voleu veure aquí, la veieu. Acabeu de passar molt bones festes tots, patros principalment, però tots els d'aquella part i tots els de detrás i tots els que tenim una miqueta més de canetes, que no en tenim moltes perquè ens teniu una miqueta més, ens fem unes metgetes i així pareixen més joves. Pobreta de mi, senyor. Pues bueno, va. Acabem la festa. Ho hem passat molt bé nosaltres, espero que vostès també s'ho haguin passat bé. La gent ha col·laborat, ens ha tingut molt de respecte, no se n'han anat i això significa que hem passat un bon ratet en tots nosaltres. En tot el cariño del món, visca Vinarós, visca Les Camarades, per què no? Que representem el nostre poble i visca les festes de Sant Joan i Sant Pere. I en el bolero de Vinarós ens despedim. Un besito. Espero que en mi ho haguem passat també un amiguita bé. Jo soc conxin a de les Camarades. Oye, gachados. Los ballados, vayan. Emanolo, ho sento, eh, avui, però bueno, això és el que he pogut, eh? Això és el que he pogut. Mireu, el bolero de Vinarós en tota aquesta sonrisa de Vinarós, senyues que teniu, que és molt bonico, molt senyorial. No és la jotilla, però per acabar també és un bon remat de festival de Vinarós. Tots que vam un, per dir-nos, estàs bé? Va bé, nenes. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Perdió un pañuelo, perdió un pañuelo, un cantador tan bajo, perdió un pañuelo, un cantador tan bajo, perdió un pañuelo. Perdió un pañuelo, perdió un pañuelo, un cantador tan bajo, perdió un pañuelo, un cantador tan bajo, perdió un pañuelo. Lo que vería, yo cantaba, cantaba, lo que vería. Ronda mi calle, ronda mi calle. Ronda mi calle, un alto y un pequeño. Ronda mi calle, un alto y un pequeño. Ronda mi calle. Ronda mi calle, quien más alto parece. El sol que sale, el más alto parece. El sol que sale. Y el más pequeño, se parece a la luna. El mes de enero, se parece a la luna del mes de enero. Ronda mi calle, un alto y un pequeño. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!